Si quieres que no volverás, mi canción no es jamás, todo va a la luz, todo va a la luz Viva los padrinos Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Tus besos y los abrazos que me diste, que me recuerdo Solo te pierdas en la vida, te debes al estar con el corazón Solo te pierdas en la vida, te debes al estar con el corazón Solo te pierdas en la vida, te debes al estar con el corazón Solo te pierdas en la vida, te debes al estar con el corazón Sí, 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 sí ¡Eso se va! ¡Viva los mafios! ¡Viva! ¡Viva los magrinos!